Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy os voy a presentar un recurso que está muy de moda, que acaban de sacar hace muy poquitito y te va a dejar ver millones de activos creativos en un solo clic. Estamos hablando de un portal el cual agrupa muchos recursos para creatividad. Creatividad es tipo anuncios, vídeos, gif, memes, todo recursos. No son plantillas, atentos, no son plantillas. Son recursos que tú puedes usar para tus propias creatividades. Las que tú gustes, las que a ti te hagan falta, las que tú quieras. Y eso está muy bien, porque muchas veces tenemos softwares o plantillas que ya están prediseñadas y únicamente requerimos de los activos para meter nuestras propias imágenes, nuestros propios tipos de letra, nuestros propios textos, en fin, darles vida a esas plantillas que tenemos y que son genéricas. Para eso hay muchos softwares, pero este específicamente es nuevo y te va a dejar acceso a un montón de cosas. Te lo voy a mostrar ahora mismo. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito y que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita que está aquí abajo de este video, a que le des clic al botón de like y sobre todo a que guardes este video en tus listas de reproducción para que lo tengas siempre a la mano. Compártelo porque eso también es bastante, bastante bueno. Y sin más dilación te voy a mostrar qué es esto del software de millones de activos creativos en un solo clic. Mira, estamos hablando de Mega Stocks. Mega Stocks es un portal que te va a dejar tener montones de activos. Te lo voy a mostrar en directo. Esto es la carta de ventas de Mega Stocks, que es una plataforma de creativos con acceso ilimitado, ya sea imágenes en HD, videos y montones de oportunidades que también vas a poder vender. Aquí todos hablamos de generar ingresos. Por lo tanto, lo que yo te presento, aunque es para tu consumo propio, también es para que tú puedas generar ingresos con lo que yo te estoy presentando. Bueno, pues esta es la que te estoy presentando ahora. Le voy a dar un clic con el botón derecho. Como estoy en Google Chrome, me la va a traducir al español. Le voy a poner traducir al español y la vamos aquí. ¿Crees que has descubierto la creación de contenidos? Piensa otra vez. Mega Stocks, plataforma multimedia de archivos creativos que brinda acceso ilimitado a imágenes HD, videos y mucho más con la rara oportunidad de venderlos también. Y ya, te pone un montón de cosas, ¿no? Descarga un clic de imágenes, videos, ilustraciones, bla, bla, bla. No obstante, no quiero que pierdas de vista bajo ningún concepto. Que todas las cartas de venta las ponemos un poco hype, un poco altas. No que lo que tengan dentro no lo valga. Sí, siempre lo vale. Pero uno de nuestros trabajos como marketer, y tú eres marketer, es envolver de una manera bonita lo que estamos vendiendo. Por lo tanto, las cartas de ventas siempre son muy bellas y muy atractivas porque envuelven bien lo que van a vender. Bueno, vamos a seguirla bien. Diseño para todos los profesionales, bla, bla, bla. Tiempo limitado. Dice que en 48 minutos salta ese precio. Estás a tres clics de distancia. Estás a tres clics de distancia. Paso uno, transforma tu vida hoy obteniendo acceso a Mega Stocks. Paso dos, escríbete un nicho. ¿Ves aquí? O cualquier palabra clave y empiezas con la búsqueda. Y paso tres, descarga las imágenes. Con el ajuste perfecto, específico, en tu nicho. ¿Cansado del clásico, de la clásica guerra cliente-agencia? Bueno, pues ya aquí te presentamos a los creadores. Toda la carta de ventas, que si tú quieres te la leerás. Abajo te voy a dejar el enlace para que también lo busques. Se llama getmegastocks.com getmegastocks.com Y esa es la carta de ventas. Tú, mírala completa porque es larguísima. Me voy a ir yo lo más rápido que pueda. Es bonita, ¿eh? Es muy bonita la carta de ventas. Y te muestra todo lo que puedes hacer con el producto. Sin límites, económico, rápido, empoderado, rentable y fácil. Esta es la plataforma. Ahora te la voy a mostrar por dentro. Es esta. Ahí te permite editar. Te permite vender tus propias creatividades, más cosas, genera tráfico, sin límites y mucho más. El sentimiento es de alivio y felicidad entre los usuarios, bla, 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 bla. Obtenga acceso instantáneo. Uy, está aquí debajo, pero en la traducción las letras son más largas y no se puede ver. Aquí está. Obtenga Mega Stocks por 27 dólares por un pago único. 27 dólares. Vamos a ver qué es lo que tiene. Vamos a ver cómo es Mega Stocks por dentro. Esta es la interfaz de Mega Stocks. ¿Ves? Esto es todo lo que tiene. Viene imágenes, videos, stickers, vectores. Tiene una herramienta ya para remover el background o remover los fondos de las imágenes. Tiene un editor de imágenes. Sitios. Mira. Doit4u.hp size templates. Es decir, plantillas de sitios que ya están hechos por ti. Tiene plantillas de WordPress, plantillas para mobile y video templates. Todo esto ya lo tienes. Obviamente tiene sus tutoriales, pero están en inglés. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, las imágenes en HD. Por ejemplo, voy a buscar Money. Le vamos a dar clic en Buscar. Estas son imágenes, imagen HD. Luego veremos un poco de los videos, los stickers. Míralos, ahí están. Imágenes en dinero. Le das a cargar más. Y te aparecen más. Ahí están. Si le das a cargar más, pues te aparecen más. ¿Qué es lo bonito? Puedes descargar el original, descargar en alta resolución, media resolución, baja resolución, abrir el editor o compartir directamente en Facebook y Twitter. Lo cual está muy bien. Bueno, a ver, esta parte sí que es interesante y es un diferenciador con otros softwares que solamente te dejan descargar la imagen. No solo la puedes descargar, sino que puedes descargar con la resolución que tú quieras, editarla o compartirla directamente. Vamos al siguiente, que son los videos. Vamos a seguir con el dinero para no cambiar Money. Y nos pone videítos de dinero. Le vamos a dar más. Y vamos a escoger uno cualquiera, este, porque queremos ir rápido. Y lo mismo. Voy a darle play. Mira. Es bonito este video de dinero. Es cortito. ¿Ves? Aquí es para verlo en pantalla completa, pero no lo voy a hacer. Lo voy a parar. También lo puedes compartir. Lo puedes descargar en diferentes resoluciones. 960-500. Este es muy chiquitito. Este es alta resolución. Alta resolución. No es alta resolución. Súper alta resolución. Y alta resolución. O sin más, en lo original. ¿Vale? Eso está muy bien. Genial. Siguiente. Stickers. Dinero. Mira. Qué bonitos. Los stickers son los gifts. Tú puedes bajar los gifts que tú quieras. Mira, por ejemplo, esta. Creo que es Rihanna. Y aquí, tú lo vas a descargar directamente. Ya no te deja ver nada más. Y te lo va a descargar directamente. Vectores en HD. Los vectores son imágenes, pero no son fotos. Son líneas. Money. Vamos a buscar. Mira. ¿Ves? Estas son las imágenes vectoriales. O bien dibujo de líneas, que también se lo conoce. Y también esos son para descarga directa. No te va a dejar otra cosa. Me voy a ir al Removal. Pero para eso, mira. Aquí tú pones tu imagen original. Y aquí la otra. Y puedes usar todos estos controles para quitar la imagen de fondo. Está muy bien. Es sencilla, pero es efectiva. Luego tienes un editor de imágenes. Este es súper común. Este todo el mundo lo conoce. Todo el mundo lo tiene. Es este. Es un script súper famoso. Tienes todas estas opciones para trabajar con tus imágenes. Este es uno de los diferenciadores que son templates. Vamos a ver, por ejemplo, Mixed Web Template 6. Vamos a ver previo. Es esta. Mira qué bonita. Es para un e-commerce. Tú te lo descargas y te descarga el HTML o el PHP según en donde esté construido. Vamos a ver, por ejemplo, esta otra. Esta Pet Web es para pets, para mascotitas. Míralo. Son bonitas. Sencillas, pero bonitas. Real Estate. Ahí lo tienes. ¿Ves? Sencillito. Tiene más templates. Estos son para WordPress. Agencias digitales, abogados. A ver, esta que no hemos visto. Pero esta es para WordPress. Esta la tienes que instalar en WordPress. Tú la descargas y te la instalas en WordPress. En Real Estate. Luego tienes específicamente para móviles. Para dispositivos móviles. ¿Ves? Pero esta no te la deja ver. Las tienes que descargar. Como ahora mismo es un video que no quiero que sea muy largo. Pues ahí está. Video Template. También. Ya las tienes también para descargar. Son bonitas. Yo me bajé el Title and Text. Y es muy bonito. Tú puedes bajártelas luego y verlas todas. Desde luego los tutoriales. El tutorial es muy sencillito. Es simplemente uno. Y te muestra exactamente lo que estoy mostrándote yo ahora mismo. Pero en inglés. Así que bueno. Es lo mismo. Y esto es Mega Stocks. Como ves. Sí que está bastante interesante. Esto es lo que yo he hecho ya. Y yo tengo la versión de agencia ilimitada. Así que yo puedo hacer cuentas para la gente. Y mi lista privada. Mi lista privada lo tiene gratis. Porque a mí me gusta consentir a mi lista privada. Y si estás en mi lista privada. Corre ahora mismo. Donde tú ya sabes que tenemos nuestro sitio secreto con todos los freebies. Y te creas tu cuenta. Porque yo ya tengo todo preparado para que tú tengas una cuenta. Y tengas acceso a todos estos recursos en un solo clic. Todos listos ahí. Para que tú empieces a generar tus propias imágenes. A generar tus propias creaciones. Y puedas venderlas a terceros. O bien usarlas para tu uso personal. Bueno marketer. Es todo lo que te quería mostrar hoy. Simplemente me gastó. Que está disponible para mi lista privada. Y se van a ahorrar este dinero. Lo voy a pasar otra vez al inglés. Porque si no se descompone la página. Y la verdad está muy bonita como para descomponerla. Y ya lo tenemos. 27 dólares que se van a ahorrar. Tiene upsells. Claro que sí. Pero no los vi interesantes para mi lista privada. Ni para el público de habla hispana. Porque la mayor parte son. Tutoriales. Y son entrenamientos. Pero están en inglés. Entonces no le vi mucho sentido. Y solo he comprado la versión frontend. Que mi lista privada lo va a tener absolutamente gratis. Y se va a ahorrar estos dolaritos. Que cuesta Megastock los 27 dolaritos. Corre donde ya sabes. Y si no estás en mi lista privada. No desaproveches la oportunidad de conseguir montones de freebies. Súper buenos. A un precio increíblemente accesible. Increíblemente bueno. Aquí abajo te voy a dejar la descripción. Tanto a este software. Por si lo quieres comprar por separado. O al acceso a mi lista privada. Para que entres. Y puedas tener un montón de recursos. Por un precio francamente irrisorio. Bueno marketer. Lo voy a dejar así. Espero que te haya gustado la presentación de este software. Que se llama Megastock. Que te da acceso a millones de activos creativos en un solo clic. Y que si estás en mi lista privada. Lo vas a tener absolutamente gratis. Completamente gratis. Y si no. Ya lo sabes. Aquí abajo en la descripción. Los enlaces para que puedas unirte a nuestra lista privada. Y tener acceso a esto. Y muchos más freebies. De los cuales disfrutar. Para aumentar tu negocio. Y tu presencia en internet. Me despido de ti marketer. Te envío caluroso y respetuoso saludo. Te agradezco el tiempo que ya has tomado para verme. Y recuerda que este año pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.